El secretario de Gobierno del municipio hizo presencia en la Corporación Edilicia respondiendo a la citación realizada por los concejales, cuyo tema central a tratar fue la seguridad ciudadana en la zona urbana y rural de Ocaña. Llevamos sacado control político a la Secretaría de Gobierno, en el cual nos acompañó no solo el secretario de Gobierno del municipio de Ocaña, sino también nos acompañó la Fuerza Pública, la que contamos el comandante del batallón Santander, encontramos también al comandante de la Fuerza Despliegue Número 3 y el mayor Rivera, que es el comandante de estación del municipio de Ocaña. En esta importante sesión se discutió las problemáticas, las inquietudes que aquejan al municipio, que nos aquean a nosotros, a los ocañeros, como es el tema de inseguridad. Entre los temas que se tocaron, se toca temas de aumento de delito a personas, se toca el tema del aumento en la tasa de homicidios y de algunas actividades delictivas que se vienen desarrollando en el municipio. Según el cabildante, con la presencia de los comandantes de la Fuerza Pública se pudo dar a conocer la situación de inseguridad y las estrategias que se deben implementar en reacción rápida de los uniformados. De igual forma, pues el esfuerzo todavía no termina, tiene que seguirse trabajando. Obviamente, con aún más presencia, hoy el municipio de Ocaña cuenta con cinco cuadrantes que cubren más de 120 barrios y 140 barrios del municipio. Yo le colocaba el ejemplo al comandante de estación. No es posible que el cuadrante que cubre la ruta, por ejemplo, del barrio El Retiro, si ocurre un momento, ocurre un hurto en el barrio El Retiro, el cuadrante está en La Piñuela, en el barrio La Piñuela. Pues obviamente, incapacidad de reacción no se va a generar. De igual forma, se le hizo un llamado nuevamente a la Gobernación de Norte de Santander con relación a las cámaras de seguridad. Hoy se nos informa que hay alrededor de 48 cámaras de seguridad en funcionamiento. Asimismo, el Edil manifestó que se logró exponer de manera presencial, dando respuesta a cada uno de los requerimientos. El tema primordial fue el orden público. Ahora estamos a puerta de un presunto paro armados. Eso se hizo mención acá. Según ellos, nos informan que desde inteligencia militar establecen que ese panfleto o esa comunicación sí pertenece a este grupo organizado. De igual manera, solicitarles a ellos que generen todas las estrategias en torno a poder salvaguardar la vida, la integridad de nosotros como ciudadanos, los que circulan las vías del casco urbano de todo el sector rural y toda la región de Norte de Santander. Los concejales le hicieron algunas solicitudes como mejorar las capacidades de reacción en la zona para mejorar la seguridad en todos los sectores del municipio.